En sólo unos minutos te voy a contar cómo tengo configurado los ajustes de la cámara de mi iPhone 15 Pro Max para que le saques el máximo partido y hagas las mejores fotos y vídeos posibles. Así que lo primero, sacamos por aquí el iPhone y vamos a ir directamente a ajustes y nos vamos a bajar hasta donde dice la parte de cámara. Bien, vamos a empezar por el primero de los ajustes que nos pregunta que es la grabación de vídeo. Yo os recomiendo encarecidamente que tengáis siempre activo el 4K 60 fotogramas. Entre otras cosas, no sólo porque es la mejor calidad que ofrece el iPhone sino porque si tienes activo el 4K 60 fotogramas, cuando luego estás dentro de la propia aplicación de cámara haciendo un vídeo, vas a poder modificar hacia abajo sin ningún problema para bajar a HD o bajar a 30 fotogramas por segundo tocando sobre el iconito. Mientras que si no lo tienes activo aquí, nunca vas a poder subir desde la cámara. Por tanto, te da una mayor versatilidad. Es fundamental también tener activa la parte que dice aquí de estabilización mejorada. Al final, renunciando a un pequeño pero pequeño recorte que aplica el vídeo, vas a poder obtener una imagen final muchísimo más estabilizada grabando en formato normal. Nada de modo acción, sino te estoy hablando del formato de grabación de vídeo estándar. Y esto me parece que es un plus importante. También importante que yo siempre tengo activo la frecuencia de FPS en automático, a 30 y a 60 fotogramas. ¿Esto qué significa? Pues esto lo que significa es que cuando el iPhone detecta que hay bajas condiciones lumínicas, ajusta en automático la tasa de fotogramas por segundo para ganar en calidad de vídeo y obtener siempre el mejor vídeo posible. A mí me parece que es importante y yo en este caso sí dejo que el iPhone actúe en automático porque me fío bastante del resultado final que nos ofrece y como digo, me quita un dolor de cabeza. Y después, algo importante para los que grabamos vídeo y especialmente si grabas enfocando a una pantalla o a una fuente de bastante luz, que tengas activo el bloqueo de balance de blancos para que una vez que inicias la grabación de vídeo, el balance de blancos no se modifique en automático a lo largo de todo el vídeo. Y algunos ajustes que tengo en este caso apagados y que os podéis estar preguntando son el vídeo en HDR yo lo tengo apagado porque solamente lo activo manualmente cuando voy a grabar un clip que va a ser utilizado directamente en los vídeos de YouTube que veis. En esa ocasión sí que voy, activo automáticamente el HDR y por tanto tengo un vídeo con 10 bits de tasa y oye, pues luego a la hora de editar los colores y editar el vídeo es mucho mejor y me da un alto rango dinámico. Y sí, el modo acción con poca luz también lo tengo apagado porque cuando activo el modo acción sí o sí sé que tengo muy buenas condiciones de luz, si no, no utilizo este modo porque baja la calidad de 4K a 2,8K, por tanto no necesito tener activo este ajuste. Bien, si vamos para atrás en este iPhone 15 Pro Max, cuando tocamos sobre grabación de cámara lenta yo siempre marco 1080p 240 fotogramas por segundo, un poco también basado en lo que te decía anteriormente si tienes activa la mayor de las opciones que te permite de calidad después desde la propia cámara vas a poder bajar sin problema momentáneamente. Y luego tenemos el modo cine de este iPhone 15 Pro Max que como sabéis lo podemos configurar a 4K a 30 fotogramas como la mejor de las resoluciones posibles en modo cine y una vez más aplico el criterio que te acabo de contar. Y bien, después pasamos a algo fundamental dentro de los iPhone, concretamente el iPhone 15 Pro Max los formatos que tanto dolor de cabeza nos dan. Mira, yo siempre recomiendo el formato de alta eficiencia, un formato que lo que hace es utilizar el formato como dice ahí, HEVC de alta eficiencia para tener la mejor calidad de imagen o de vídeo posible ocupando el menor espacio posible. Y como te soy totalmente sincero te digo, obviamente esto no es, como te podría ser el siguiente formato que así se llama, el más compatible posible. No es un JPG de toda la vida, pero te debo decir que son formatos que absolutamente te diría ya que casi cualquier dispositivo lee sin ningún tipo de problema. Por tanto, oye, obtenlo siempre en esta alta eficiencia porque vas a tener la mayor de las calidades posibles. De hecho, si no lo activas no vas a poder grabar, por ejemplo, en 4K a 60 fotogramas. Y oye, si por alguna casuística no fuese compatible con tu sistema operativo o con allá donde lo vayas a transportar, pues automáticamente activa siempre el más compatible. A la hora de capturar fotos tenemos la opción de tenerlas en 12 megapíxeles o en 24 megapíxeles. Creo que es bastante obvio que yo siempre recomiendo 24 megapíxeles, especialmente si son fotos que luego las vas a someter a un recorte o incluso, por qué no, pensar en imprimir esa fotografía. Por tanto, a mayor megapíxeles, mucho mejor para tener mayor detalle de la foto. Y bien, luego llegan dos ajustes que para mí son cruciales y es tener siempre, has escuchado bien, siempre activo el control de la resolución y ProRAW y el control de ProRes. Esto lo que te permite es que cuando vas a hacer una foto o un vídeo puedas tú activar manualmente en la propia cámara el formato ProRAW para fotografía o el formato ProRes para vídeo. Si vamos al primero, el formato ProRAW para fotografía, como puedes observar, te da ahora tres opciones, que son hacer un ProRAW en 12 megapíxeles, hacer un ProRAW en 48 megapíxeles, es decir, utilizando la máxima resolución del sensor, o hacer una foto nueva, que esto es novedad, en formato Have de 48 megapíxeles. Yo, como son fotos que luego siempre suelo editar, activo siempre el formato ProRAW en 48 megapíxeles. Es la mejor de las calidades posibles que te ofrece el iPhone, sin lugar a dudas, es el top de calidad en una foto del iPhone, pero eso sí, sé consciente que en este caso el ProRAW sí que necesita una pequeña edición posterior. Pero bueno, es algo que si estás dispuesto a poder editar esa fotografía, vas a obtener la mejor de las fotos que puedas tomar con tu iPhone 15 Pro Max. Y exactamente igual en el formato ProRes nos pasa para el vídeo. Yo tengo activo el nuevo formato logarítmico que permite grabar con el ProRes, pero en formato logarítmico, y por tanto obtenemos una imagen plana, pero con una capacidad de poder editarla luego en postproducción brutal, teniendo un juego y un rango dinámico verdaderamente increíble para moldear los colores a nuestros gustos. Y un ajuste que puede ser realmente interesante para muchos es el que dice aquí conservar ajustes. Aquí lo que puedes hacer es marcar las casillas que correspondan para que cada vez que sales y entres de la cámara siempre se conserven esos ajustes. Yo, por ejemplo, siempre tengo activo el de Live Photo porque yo apago el formato de Live Photo para hacer fotos, porque el Live Photo hace que pierda un pelín de calidad la foto. Por tanto, yo siempre quiero que me mantenga apagado el formato Live. Por ello, si entro a foto, apago el formato Live, a vez que salga y entre a la cámara, voy a tener siempre el formato Live apagado. Después, deciros que tengo siempre activo el grabar sonido en modo exterior. Tengo apagado el botón de subir el volumen para hacer una ráfaga. En este caso lo he apagado porque realmente no utilizo el formato de ráfaga. Tengo activo, obviamente, el escanear los códigos QR y, sobre todo, que también nos muestre el texto que detecta en las imágenes. Y luego, imprescindible, absolutamente crucial, que tengáis activos los ajustes de composición de foto. Concretamente, yo tengo siempre tres activos, que son, en primer lugar, la cuadrícula imprescindible, literalmente, para poder hacer fotos bien encuadradas. Por ejemplo, utilizando la regla de los tres tercios que en algún vídeo os he comentado. Tenemos también la opción del nivel. Me parece imprescindible, ya que ahora podemos tener un nivel en la cámara y poder hacer siempre las fotos totalmente niveladas y que salgan esas fotos siempre rectas. Y después, yo tengo apagado, insisto, apagado el conservar efecto espejo. Esto es para que si yo me estoy haciendo, por ejemplo, un selfie y yo levanto la mano derecha, que no dé la sensación de que la mano que he levantado es la izquierda. Esto es algo muy personal y que va a los gustos. A mí me gusta que parezca que la foto está tomada con la cámara trasera para que nos entendamos y que si yo estoy levantando la mano, tú veas como que es mi mano derecha. Y después, siempre tengo activo el ver el área fuera del marco. Esto es un ajuste que yo suelo marcar porque, al final, hago muchas fotos que en ciertas ocasiones le cambio el formato a 16 novenos. Pues bien, si quiero saber qué se va a quedar fuera o qué se va a quedar dentro del marco en una foto estándar de 4 tercios, automáticamente levanto, hago la foto y estoy observando qué cosas se quedan fuera por si quisiera poder hacer la foto en ese momento directamente en 16 novenos, saber qué es lo que va a entrar en la foto. Después, como puedes ver, los estilos fotográficos, esto es algo súper personal que yo tengo apagado. En alguna ocasión he utilizado un efecto fotográfico pero lo activo directamente desde la cámara. Si activas los efectos fotográficos desde aquí, siempre que abras la cámara y hagas una foto, por defecto te va a salir el efecto fotográfico que hayas establecido en este apartado. Por tanto, ya te lo presente, pero como digo, es algo muy personal. Lo que no es algo personal y te recomiendo encarecidamente que actives si tienes un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, son que con la cámara principal actives siempre el 28 y el 35 milímetros. Y que además, por defecto, en mi caso, me gusta que salga siempre el 24 milímetros. Esto quiere decir que cuando hago una foto en x1, automáticamente la va a hacer en 24 milímetros, pero gracias a tener estas dos opciones ajustadas, si yo clico otra vez por el x1, se pone el x1,2 y luego el x1,5 volviendo a clicar y por tanto estaría haciendo fotos en 24, 28 y 35 milímetros. Después, como sabes, esto es un iPhone 15 Pro Max y una de sus nuevas funciones es que tenemos el modo retrato automático en foto y por eso yo lo tengo marcado. Esto lo que hace es que si haces una foto, cuando detecta automáticamente una persona, un perro o un gato, va a hacer la foto también con desenfoque, permitiéndote tener esa foto tanto en foto normal como en foto retrato. Y luego vas a poder editar no solo la cantidad de desenfoque, sino incluso, como ya te he contado en los vídeos, vas a poder cambiar el punto de enfoque. Algo súper interesante. Tan interesante e imprescindible como que siempre dejes apagada la opción de priorizar la velocidad a la calidad a la hora de hacer fotos. Yo siempre primo que la foto tenga una buena calidad. Ahora bien, si eres una persona que, por ejemplo, hace muchas fotos a personas en movimiento, a personas corriendo, a coches o a objetos en movimiento, obviamente vas a necesitar priorizar la velocidad. Por tanto, en tu caso, activalo. Pero como norma general, si no eres una persona que haga fotos a cosas o personas en movimiento, prioriza siempre la calidad de la foto. Y luego, los dos últimos ajustes que yo tengo marcados son la corrección del objetivo. Oye, me parece que es bastante importante para que se corrija esa aberración que se llama de la lente y que la foto sea lo más plana y realista posible. Y después tengo siempre activo y fundamental, que me parece, el control del macro. Que esto es algo que os da muchas veces problemas. Al final, tener activo el control del macro lo que te permite es que cuando te acercas muchísimo a un objeto y te sale la florecita como que se ha activado el modo macro, puedas automáticamente apagarlo y hacer la foto normal. Esto te puede pasar que, por ejemplo, si te acercas demasiado a un cristal y quieres hacer una foto a través del cristal, si no apagas el macro vas a estar haciendo una foto muy desenfocada porque realmente lo que te está haciendo es enfocar ese cristal. Así que, oye, un punto a tener en cuenta. Un punto a tener en cuenta como que en la descripción del vídeo tenéis el acceso al curso de mi amigo y compañero Dani Spla para sacarle el máximo partido a la grabación de vídeo con tu iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Tenlo muy presente porque me parece que es un curso súper hiper completo para que le saques el máximo partido a esas funciones de tu iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Ahora bien, no pienses que todo esto se queda aquí en los ajustes. Ya sabes que te he hecho un vídeo dedicado y verdaderamente detallado de cómo usar la cámara de fotos en profundidad, insisto, de tu iPhone 15 Pro Max. Así que te lo dejo por aquí para que puedas ir y echarle un ojo. Así que recuerda también que si tú no estás suscrito o suscrita, lo tienes por aquí para que te puedas suscribir y unirte a esta gran comunidad tú y yo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao.